El césped de San Mamés está totalmente cubierto de granizo, ahora lo que ven es lluvia, pero previamente al inicio del partido ha caído una granizada imponente sobre San Mamés, la han padecido los 30.000 aficionados que hoy se han dado cita en esta catedral del fútbol cuando el partido comienza, el primer balón jugado por el Atlético de Madrid vamos a ver qué tal se desenvuelven los 22 futbolistas sobre este terreno de juego, futbolistas que son los siguientes por el Atlético de Bilbao el equipo de Luis Fernández, Echeverría a la portería, la cruz al corta, Carlos García y Felipe Gurendez componen la línea defensiva medio campo para Alquiza Urruti y Larrazábal y los hombres más ofensivos serán Izquerro y Joseba Echeverría junto a Julen Guerrero, recuerden que hoy Ismael Urzaiz causa baja en el Atlético después de sufrir un esguince que hoy le deja fuera de los planes de Luis Fernández en el Atlético de Madrid, cuando intentaba alcanzar esa pelota Joseba Echeverría se complica la vida Capdevila, decíamos que en el Atlético de Madrid Molina estará bajo palos Gaspar Chamot, Gustavo que debuta en primera división y Capdevila en defensa Radek Beibel, Baraja Solari y Juan Carlos Valero en el medio campo José Mari como media punta y Jimmy Floyd Hasselbein como delantero nato en el equipo madrileño dos hombres de acusada personalidad entre ellos han intercambiado auténticos piropos, tienen muy alta estima Solari, Solari que intenta desbordar a la cruz, de momento esconde la pelota, se desdobla Capdevila Solari, Solari que se dejó el balón atrás, lo recupera para el Atlético Capdevila el balón dentro del área, atención puede haber peligro, Valerón el disparo creo que finalmente ha sido de Rubén Baraja el ex futbolista del español, el lateral izquierdo del conjunto rojiblanco hoy más azul que otra cosa ha sacado Julen Guerrero, tiene que salir de su marco Molina, ataca la pelota el juego aéreo también puede deparar sorpresas, los porteros van a tener problemas con tanta lluvia y el barro se quedó corto el saque de Molina ese intento y el terreno de juego se ponga más pesado esto irá peor Beibel cayó al suelo, no hay falta atención Alquiza, no estaban fuera de juego puede haber peligro, centro de Alquiza, Echeverría el remate de cabeza, gol gol del Atlético Joseba Echeverría ha aprovechado el servicio de Víctor Alquiza rompieron el fuera de juego si bien habrá que ver la repetición posición muy ajustada buen servicio de Alquiza, buen gol de Joseba Echeverría, el 1-0 minuto 15 de juego y el Atlético de Bilbao que estaba llevando la iniciativa en el partido ahora la lleva también en el marcador es imposible verlo es muy difícil ver si la posición de Alquiza es legal o no hasta aquí todo discurre por cauces normales el balón siempre está por delante de Echeverría que es el rematador pero la duda está en el momento en el cual Alquiza recibe la pelota por margen de ello precioso tanto el que acaba de conseguir el Atlético gran centro de Alquiza buen remate de Echeverría llegando en carrera y picando el balón lejos del alcance de Molina en el público de San Mamés es una manera de quitarse el frío de encima ha sacado Echeverría muy largo el toque de cabeza de Ezquerro atención a Joseba Echeverría Ezquerro se va dentro del área el disparo al final se cruzó un defensor atlético un día que se mete también en la barrera una barrera muy poblada va a lanzar Julen Guerrero que parece que es quien se dispone a ejecutar en efecto Guerrero golpea la pelota el segundo del Atlético el 2-0 no llegó Molina perfecta la ejecución de Julen Guerrero y el Atlético de Bilbao que en apenas 7 minutos ha dejado bastante bien encarrilado el partido minuto 22 Guerrero logra el 2-0 el lanzamiento de Julen inalcanzable para Molina quizás se confió en exceso ven como salva la barrera Guerrero un toque sutil del balón Molina lo intenta pero muy poquito puede hacer para evitar el segundo del Atlético de Bilbao se están produciendo pocas llegadas pero con una eficacia tremenda la primera llegada del Atlético acabó en gol se ejecutó en buenas condiciones Capdebilla en fin apreciación de Carmona Méndez Hasselbein taconazo de Hasselbein Valerón ha caído en el área penalti penalti sobre Valerón la tarjeta para Alcorta pues es la segunda expulsión de Rafa Alcorta atención a esta jugada porque puede cambiar el partido y de qué forma Valerón que recibió un taconazo espléndido de Hasselbein Alcorta que le traba por detrás el penalti que parece claro segunda amarilla anteriormente la vio Alcorta la primera por una entrada fea Hasselbein y el Atlético se queda con 10 ven el taconazo de Hasselbein Alcorta que se desentiende de la pelota va a buscar a Valerón y Valerón que nada más sentir el contacto evidentemente se va al suelo penalti doble amarilla expulsión de Alcorta y oportunidad para el 2-1 bueno pues está siendo un partido con alternativas un partido que ni mucho menos está dejando indiferente están pasando muchas cosas va a lanzar Hasselbein Echeverría bajo palos atención a Hasselbein el lanzamiento gol optó por la potencia Hasselbein a la derecha de Echeverría 2-1 reduce diferencias en el marcador el Atlético de Madrid y además tiene ahora el Bilbao tocado con un hombre menos gol de Hasselbein que llega a la media hora de juego Echeverría que vio bien por donde iba a lanzar Hasselbein pero el holandés golpeó con mucha fuerza 2-1 media hora de juego 15 para el descanso la falta es casi un córner toca Guerrero Molina que duda el remate arriba de Carlos García si Julen lo intenta permite que sea otro compañero quien ejecute pasa por encima de la pelota Alquiza el centro de Julen despeja de cabeza Chamot Izquerro sigue habiendo peligro Echeverría el pelotazo al final Julen autor del 2-0 Baraja Razon alto suena el silbato final del primer tiempo 2 goles a 1 una mitad de este partido que está enfrentando al Athletic de Bilbao y al Atlético de está prácticamente el balón en el punto del córner lanza Julen Guerrero balón el primer balón remate de cabeza el tercero del Athletic Carlos García a balón parado llega el tercer gol del Athletic de Bilbao falta botada por Julen Guerrero y en el primer palo ha aparecido Carlos García para marcar el 3-1 apenas comenzada esta segunda parte el Athletic con 10 golea al Atlético de Madrid 3 goles a 1 aparece Carlos García le gana la acción con limpieza Radek Beibel consigue marcar el tercero de su equipo 3 minutos en la segunda parte 3-1 recuerden que a balón parado llegó el 2-0 lanzamiento directo de falta de Julen Guerrero y a balón parado ha llegado el 3-1 de Molina hacia el centro del campo la pelota que llegó a Urrutia y quien reparte el juego ahora Julen Guerrero la entrada de la cruz Echeverría pisa área amaga el centro ha caído Gustavo Echeverría se queda sin campo el balón al final lo despeja Chamot José Mari corre Hasselbein ventaja para la cruz Baraja tiene espacio por el centro ahí sale su paso Carlos García disparo el granizo bajo el frío 3-1 para un Atlético que juega con 10 hombres Baraja pelotazo de Baraja corta de cabeza Carlos García disparo lejano lo detiene Echeverría jugando Gustavo llega la pelota a su destino Guerrero Guerrero que le ha buscado las cosquillas a Toni le encontró la espalda ahí está Echeverría se va Echeverría se mete en el área se va de Toni el centro de Echeverría Esquerro rebota la pelota en Chamot Echeverría fuera José Mari que tocó hacia atrás pierde la pelota Valerón Alquiza Esquerro no llegó Urrutia se lo hizo Beiber buena recuperación de Alquiza corre Esquerro a la derecha está Echeverría Esquerro por el centro Echeverría que va a recibir de nuevo ante Toni le va a encarar se busca el disparo detiene Molina perdió la pelota despeja la cruz Valerón se equivocó el jugador del Atlético de Madrid Guerrero hacia el hueco ahí aparece Echeverría incansable Echeverría Echeverría que se va puede disparar recorta Echeverría penalti penalti sobre Echeverría le barrió el defensor Atlético que no era otro que Gustavo la verdad es que se había quedado absolutamente solo y vamos a ver de qué color es la tarjeta se incorpora Gustavo amarilla para Gustavo hubiera sido muy mala fortuna para él debutar en primera división siendo expulsado Guerrero que se echa las manos a la cabeza el público que pide la expulsión de Gustavo pero no se va a producir Echeverría que insiste Guerrero que también está presionando a Carmona Méndez vamos a ver la jugada el recorte es muy bueno Gustavo que evidentemente comete Berantino admite mayor discusión y lo único que queda entre dicho es el color de la tarjeta buena opción para el 4-1 para el Atlético de Bilbao es el Vangui que intentan arreglar el mundo pero lo importante va a estar ahora desde ese punto fatídico va a ser Ezquerro quien lanza Santi Ezquerro lina bajo palos jugada que puede aportar el 4-1 Ezquerro toca la pelota al estilo de Panenka el cuarto del Atlético golazo de Santi Ezquerro picó el balón Ezquerro lo lanzó al centro y Molina que se ha visto sorprendido por un penalti muy poco habitual arriesgado Ezquerro cuando ya vemos que Luis Fernández va a amarrar el partido prepara un doble cambio Edu Alonso y Pachi Ferreira y ahí lo ven toque sutil al medio Molina ya por los suelos y no puede llegar al balón 4-1 golea el Bilbao con 10 al Atlético de Madrid en el medio campo pisa la pelota Chamot se complica la vida le arrebató el balón Ezquerro profundizando Burendez ha metido para Ezquerro el remate buscaba puerta detiene Molina contacto con Baraja toma sus precauciones Echeverría dispuesto Hasselbein al final será Solari busca portería el balón de Solari que mano ha metido Echeverría espectacular nuevo Carlos García Chamot Aguilera Aguilera ha visto a Hasselbein el balón va demasiado largo Hasselbein que invita que salga al centro de Hasselbein mal despeje la pelota en la frontal detiene Echeverría el disparo que vio las dos cartulinas casi consecutivas atención a Hasselbein está muy lejos la pelota la barrera a su vez muy cerca Hasselbein el balón que queda muerto Paunovic gol gol del Atlético de Madrid Belko Paunovic se ha aprovechado de un rechace después de un lanzamiento de Hasselbein que no era bueno y acaba de marcar el 4 a 2 es posible que todavía tengamos partido Paunovic que marca en el minuto 77 estamos a 13 del final vamos a verlo de nuevo el disparo de Hasselbein que no es bueno pero el despeje de Ferreira es bastante defectuoso y Paunovic aprovecha marcando el 4 a 2 fíjense es casi un pase de gol lo que hace Ferreira Paunovic marca y ahora sí que Echeverría estaba absolutamente vendido ante el rival Echeverría recurre al pelotazo el portero del Atlético confesión más comprometida de Valerón podría haber llegado a Siborich Amoz que se enfada con Valerón Edu Alonso también intenta provocar el error ahora Molina ha estrellado la pelota con 9 hombres falta muy peligrosa se ha sacado Hasselbein y Echeverría estaba absolutamente solo en boca de gol Aguilera y Echeverría que está salvando en ocasiones muy puntuales a su equipo Eben ha sacado rápido el Atlético de Madrid el centro de Jimmy Floyd Hasselbein Mari pierde la pelota José Mari la perdió ante el Arrazaba el Arrazaba el que quiere jugar con Alquiza se precipitó Aguilera centro de Aguilera el remate por parte de José Mari Hasselbein que no llega José Mari Hasselbein pierde la pelota Baraka corta la cruz Toni disparo lejanísimo de Toni se enfada el encuentro que se está volviendo cada vez más feo Solari disparo de Solari el balón fuera despeje a Gustavo Solari la cruz despeje de la cruz le llega directamente a José Mari José Mari que puede disparar lo hace se le ha ido hasta la bota parece que va a tocar en corto alquiza al final el lanzamiento ejecutó Carlos García Toni el árbitro que finalmente indica el final del partido un partido que acaba con el marcador de cuatro goles a dos